Hola amigos, vamos a hacer un unboxing y un review de esta masilla reparadora. Aquí tengo un cable que como pueden ver se ha roto, pero se ha roto por viejo. Lo tengo 5 años y comparando el precio del cable y la masilla reparadora moldeable, me sale más barato el cable. Esta masilla la compré para otros propósitos. Al final del vídeo les pondré una foto tanto de la parte detrás como de la parte anterior, de esta parte, y como de la parte interior, que se va a ver con mayor detalle. Pueden pasar el vídeo al final y pueden verlo detalladamente. Si ustedes quieren reparar un cable, lo mejor es que se compren un cable nuevo. Si es que este cable tiene más de 3, 4 o 5 años, como este es el caso, tiene 5 años y se ha roto, pero por viejo la envoltura se ha resecado, como pueden ver, y se cuartea y se rompe. Si yo lo reparo, va a terminar rompiéndose por este lado o por cualquier otro lado, porque por las dobleces que uno hace termina rajándose. No vale la pena repararlo. Pero ya que tengo la masilla y para probarlo, vamos a repararlo. Antes que nada, ponen el fabricante que hay que limpiar bien la zona en la cual se va a aplicar la masilla moldeadora. Y vamos a proceder a limpiarlo. Lo suyo es tener un paño con un poco de algodón. No tengo a la mano, voy a utilizar un poco de alcohol con una servilleta. Empapo un poco la servilleta. Y voy a comenzar a limpiarlo la parte donde voy a aplicar la masilla. Como me va a estorbar este trozo de plástico de silicona, lo voy a terminar por cortar. Prácticamente esto ya no tiene ni salvación porque se está terminando de partir por todos lados. Pero es por viejo más que por otra cosa. Si tuviese seis meses o un año no pasa esto. Pero ya cualquier cable que tengan, si ya tiene cierta edad, no vale la pena repararlo. Es mejor comprarse otro porque la parte reparada, aunque quede bien, va a comenzar a romperse o a deteriorarse o a fisurarse en otro lugar. Una vez hecho esto, vamos a darle un poco más de longitud. Tiene una malla para el ruido. Y vamos a proceder a abrir la masilla reparadora o masilla de moldeado. Vamos a comenzar a abrir la masilla reparadora o moldeable. Antes comentarles que hay de color blanco y negro. Yo he comprado de color negro, por equivocación, hubiera comprado blanco. No me di cuenta. Tampoco sabía que había blanco al momento de comprarlo. Porque el único color que había era este. Si hubiese pedido blanco, lo mismo lo tenían. Pero se puede hacer mezcla. Según esto, como pueden ver en la parte inferior, se puede mezclar el blanco y el negro para poder llegar al color deseado. Vienen tres sobres. Solo voy a utilizar uno, obviamente. Pueden ver cómo viene. Cinco gramos. Pueden poner pausa. Yo personalmente le daría otro uso. Por ejemplo, tengo este Fluke. Que ya es antiguo. Y, por ejemplo, no tiene gomas. No tiene goma. Y cuando está en la mesa, se suele deslizar. Entonces le podría poner aquí esta goma para que no se deslice. También podría ponerle en esta parte como unos frenos para que quede más o menos como esto. Y para cuando está en la mesa, pues no se deslice. Para eso sería conveniente utilizarlo más que para reparar cables. Ya el cable tiene que costar mucho dinero para poder repararlo. Y si es antiguo, no vale la pena. Es mejor comprase uno nuevo. Ya que se va a volver a estropear por otro lado. O partir o fisurar. Vamos a comenzar a moldear. Me tengo que quitar los guantes. Ponía en el manual de instrucciones que hay que moldearlo 10 segundos. Pues vamos a proceder a ello. Lo que estoy viendo es que no voy a gastarlo todo. Solo voy a gastar la mitad. El otro lo voy a utilizar para el Fluke, por ejemplo, que hemos visto. Y voy a proceder a cortarlo. Más o menos por la mitad. Aquí le pongo un celo. Y esto lo vuelvo a guardar. Y el otro trozo vamos a comenzar a amasarlo. 10 segundos pone. Vamos a controlar el tiempo. Ya pasó 10 segundos. Vamos a comenzar a moldearlo. La verdad que es muy pegajoso a la mano. Voy a limpiarme la mano que se pega demasiado. Y voy a echar un poco de alcohol a los dedos. Tengo los dedos con un poco de alcohol para que no se pegue la masilla en los dedos. Suena ensuciar mucho. Todo es muy pringoso. Me ha estropeado el guante. Es muy pringoso. Como pueden ver, ha manchado el guante. Y pone en el catálogo que hay que dejarlo toda la noche. Simplemente quiero limpiar la parte que se ha manchado. Así que con un poco de alcohol, lo limpio. Está quedando limpio. Que con un poco de alcohol la mancha se retira fácilmente. Bueno amigos, no pienso tocar nada más. Es muy pringoso a los dedos. La verdad que no me gusta. Lo utilizaría, como les he comentado, para otros usos. Más no para reparar cables personalmente. No lo utilizaría para eso. Como les he dicho, podría utilizar para este Fluke. Pero eso lo voy a dejar para otro día. Bueno amigos, simplemente les quería mostrar esto. Voy a poner los accesorios. O la masilla que venía. Les muestro unas fotos. Para que vean Más que todo El impreso que venía De la parte anterior Anterior Bueno amigos, después de dejarlo toda la noche, vemos cómo ha quedado. Ha quedado de una forma fuerte y concisa y flexible, como lo pueden estar viendo. Lo único malo que le he dejado secar de una forma un poco balada, como pueden estar apreciándolo. Y si yo lo quiero poner recto, pues no se pone recto. Ya una vez adquirido la forma, siempre vuelve a esa forma. Pero el cable yo siempre también lo utilizo de esta manera. Nunca lo utilizo recto. Así que de esa parte viene bien. Si yo presiono con mi uña, se hunde, como pueden estar apreciándolo, y adquiere su forma original al cabo de los segundos. No está mal el material, está muy bien. De todas maneras para la próxima vez que ustedes quieran hacerlo, es preferible que lo hagan utilizando unos guantes de látex. Sabiendo esto, pues habría utilizado el guante de látex, porque el guante que he tenido me los ha manchado. He tratado de limpiarlo, no ha salido del todo. Pero lo mejor es hacerlo con guantes de látex, como pueden haberlo apreciado. Es muy pringoso. Y el guante de látex, metiéndolo, los dedos una vez puestos en la mano, en agua jabonosa. Para que la maleabilidad y la forma que le quieran dar sea más rápido, porque si no también se va a pringar en los guantes de látex. Eso es lo que no pone aquí. Aquí pone que se puede hacer con los dedos, el moldeado fácil. Bueno, es fácil, pero te lo pringa todo. No te lo explica muy bien. He estado viendo y en verdad es prácticamente igual que este producto. Si ustedes quieren hacer alguna de las cosas que viene, por ejemplo, en la parte interior, esto vale 5,50 euros. Si quieren verlo, perdón, si quieren realizar muchas de estas cosas, pues le va a salir muy caro. Solo vienen tres piezas de 5 gramos, 15 gramos. Y aquí este producto suele costar sobre 15 euros más o menos. Y obviamente aquí no viene 15 gramos, viene mucho más. Vemos que pone aquí, bueno, 300 mililitros, 370 gramos. O sea que por 15 euros más o menos aproximadamente, euros más, euros menos, pueden utilizar este producto que es parecido. Igual se puede pintar, es maleable, también resiste las temperaturas, la humedad, los hongos. Pues es mejor que la silicona. Es parecida, pero es mejor. Así que si quieren hacer grandes trabajos, en vez de estar comprando esto, que van a malgastar el dinero, lo pueden utilizar esto. Que esto también es igual de pringoso. Lo tienen que utilizar obviamente con el guante y con agua jabonosa. Metiendo los dedos, una vez poniéndose los guantes de látex. Metiendo esos guantes de látex dentro de la agua jabonosa para que no se pringue todo y se pueda hacer mucho más maleable la forma que quieran realizarlo. Bueno amigos, eso es todo, después de haberlo visto, volvemos a ver otra vez la pieza que hemos reparado en cierta manera. Más que reparar, yo lo he hecho por probar, la verdad. Para cable, como les repito, no lo utilizaría y nada más. Eso es todo amigos, muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima. Gracias por ver el video.